Se asignan los diputados por el principio de representación proporcional a los partidos políticos mencionados en el Consejo del Octavo Número 6 de esta ejecutoria en los términos que ellos indican. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que en el término de 72 horas siguientes a la notificación de esta sentencia expide y entregue las constancias de asignación de diputados de representación proporcional a quienes se ordenen expedir copia certificada de contrafallos para que en su caso hagan las decisiones. Agotado en lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas debería informar dentro del plazo de 72 horas del cumplimiento de la resta ejecutoria. Notifiquen que personalmente a los ciudadanos, y a los representantes del Partido de Acción Nacional, Partido de Trabajo, Nueva Alianza, Partido Político Nacional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional. En su carácter de actores y retracteros interesados, según sea el caso, en los domicilios que ahora en autos, así como por oficio acompañando copia de la presente resolución al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Una vez que ha acentado la resolución, pues archiviste el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Así lo resuelven y firman con unanimidad de votos los magistrados presentes que integran el sistema de tribunales electorales por el judicial de la dictadura, antes de evitar una de las fuerzas que no se despegaban.